En Hyundai queremos sorprenderte con nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos coches. Lo último de Hyundai está en Auvensa. Amplia gama sub o ciudad, cambio manual o automático. Elige Hyundai. Ven a vernos en Grupo Auvensa. Estamos en Muelle de Poniente. Teléfono 956-522-2017. Ceuta. Nervioso y emocionado. Así se encontraba Andrés Campos cuando recibió a Faro Televisión para hablar sobre su trabajo, que ha sido premiado en la 39 edición de ¿Qué es un rey para ti? Este ceutí ha trabajado cada día después de clase en este proyecto, que finalmente se ha visto reconocido. Aunque no ha dudado en confesar que tuvo un poco de ayuda. La mayoría de esto yo solo, pero hay que decir que, por ejemplo, hay alguna cosa que necesita un poco de ayuda de mi padre porque no podía. Andrés Campos hizo esta maqueta con materiales sencillos que tenía por casa. Corcho, palitos de helado, plastilina y colores. Ha sido todo lo necesario para darle vida a este proyecto. Una idea que surgió a raíz de la temática propuesta para esta edición. Este año se podría inspirar en la princesa. Pues yo decidí hacer una representación de cómo está ella aprendiendo. Está en un ciclo para aprender a ser reina. Y bueno, lo he reflejado aquí un poco en las cosas que va aprendiendo, en los valores que tiene que tener, tiene que aprender las costumbres y las cosas de cada sitio de España. Y las reglas, todo un poco. Mientras llega la esperada cita para la audiencia con Felipe VI, en la que Andrés representará a Ceuta como ganador del concurso, sigue sin creerse que vaya a conocerlo. Me ha entusiasmado. Tengo muchas ganas de ir. Pues no sé, un rey, es el rey. Tengo muchas ganas.